qué tal esta iglesia pues super clásica no hay campanario allá arriba y en clásica esta iglesia está bien bonita se me parece mucho como a la arquitectura española hola qué tal amigos de este canal bienvenidos una vez más a otro vídeo el día de hoy nos encontramos aquí en florida este es el cruce de la carretera que nos lleva hasta cali para allá queda florida y para acá queda cali pero no vamos para cali esta vez vamos para un corregimiento de florida que se llama san antonio de los caballeros y para eso tenemos que coger esta vía entonces yo les invito a que me acompañen el día de hoy hacer ese recorrido por uno de los corregimientos de florida valle y vamos a ver si llegamos también hasta la regina otro corregimiento ya de candelaria estos buses parecen que estuvieran compitiendo no bueno entonces si les interesa esta clase de contenido los invito a que me regalen un like se suscriban a mi canal compartan este vídeo para que le pueda llegar a muchísimas más personas y acompáñenme en esta nueva aventura el día de hoy en un corregimiento de acá del valle del cauca bueno este ya es san antonio de los caballeros pero vamos a entrar por acá por este caminito vamos a ver si por aquí salimos también esto es un corregimiento de florida y esperamos que por acá salgamos a la vía principal me quería meter por acá porque es que el corregimiento empieza desde aquí entonces para poder abarcar todo el pueblo quería empezar desde acá ya por ahí también entramos pero pues mire que por acá empiezan las casas también entonces era necesario empezar desde este lado pues para que vieran cómo es este sitio que es bastante rural pues aquí empezando es demasiado rural pero más adelante ya empieza como más un poquito de civilización vea incluso aquí empieza lo que es la pavimentada y mire como las casas de acá es un corregimiento pequeño habían según el último censo aproximadamente unas 4 mil personas 4 mil 400 algo así entonces miren que este es un corregimiento pues pequeño demasiado rural se encuentra aquí en la vía de florida a candelaria y vean qué tal después es bastante lleno de árboles no por ahí está la otra vía principal o sea la variante con cali o sea este pueblo se conforman así pero una vía principal y por puras calles y citas y será que por ahí está cerrado que está cerrado no como no cerrar las calles tras de que hay una sola calle principal y está cerrado no mejor dicho esta es la calle principal la única calle que hay aquí en san antonio la única calle pavimentada la calle principal y está cerrada aquí vea no muy duro bueno yo creo que para no nos podemos meter entonces demos la vuelta nos va a tocar salir a la variante otra vez salgamos a la variante para poder pasar ese pedacito porque como les digo esta es la vía principal entonces si uno no pasa por ahí pues no es como si no hubiera nada porque esto es el pueblo esta vía es prácticamente el pueblo porque no hay mucho que ver esto aquí es como un colegio entonces tendríamos que salir otra vez a la variante para poder pasar por esa calle eso es como la policía y no nos pasemos para la otra para la de allá por carretera no vámonos por aquí no vamos despacito para que no tengamos que salir a la carretera y volver a esperar que pasen los carros porque por acá ya roto flujo vehicular entonces a veces se pone complicado pasar por ahí o sea cruzar esa carretera en estos momentos está suave pero ahorita que intentaba pasar una cantidad de carros y entonces esta que está aquí es la otra entrada a san antonio el estadio si ustedes notan para allá que ven como un poco de camiones y cañales por allá queda el ingenio riopay la castilla esa es la portada y se encuentra bien lejito de acá la portada miren que allá se alcanza a ver la chimenea se alcanza a ver los vagones también saliendo y allá se encuentra la portada está bien lejos hay que avanzar bastante para llegar a la portada y este es como el estadio o la cancha así profesional de san antonio vamos a ver a dónde nos metemos otra vez a la vía porque es que la policía en el encierro de la policía no dejaba entonces esta es otra de las vías principales y esta casa se ve siempre que uno pasa por la variante esa casa amarilla es la que más se nota y aquí salimos al parque al parque de san antonio es un parquecito ahí bien pequeñito o sea pues cumple con sus funciones de parque no porque san antonio es un lugar bien pequeñito y tiene un árbol acá bien grande bien chévere no pero vamos a irnos para este lado porque esta calle de por acá nos faltó allá donde estaba el encierro de la policía y miren que por acá eso aquí que era eso era un teatro que y esta construcción es súper antigua no parece como un teatro y está ahí todo encerrado con ladrillos ya no tiene puertas sino que está cerrado con ladrillos es súper antiguo esto no y por acá hay una iglesia mostrar la iglesia amar si no la daron encerrada también allá por la policía creo que está por acá vamos a ver esta es la otra parte del estadio por el otro lado y yo vi una iglesia bien bonita por acá así vela acá está vea por aquí entramos también esta es como la iglesia no pudimos pasar por aquí fue por este encierro de la policía pero aquí está esta iglesia bien bonita comunidad indígena de los pastos qué tal esta iglesia pues súper clásica no hay campanario allá arriba bien clásica esta iglesia está bien bonita se me parece mucho como a la arquitectura española no es gótica sino que se parece como a esas iglesias sí como estilo español es bien bonita y acá están adornando también por ahí está la casa cural listo vamos ahorita entonces a explorar uno de los callejón citó de acá de san antonio para ese día era que fuera a llover ojalá no vaya a llover vamos a ver vamos a explorar uno de los callejón citos que por acá son callejones bastante extensos pero hay uno que es como pavimentado entonces vamos a buscar la comodidad bueno por aquí supermercados también yo creo que la gente por acá en este pueblito y de tranquila si debe vivir bien tranquila vamos el parque no lo hemos rodeado no vamos a ver si podemos rodear el parque si sale por el otro lado creo que no vamos a poder rodear por acá hay una vía pero yo creo que sí por aquí nos podemos meter hay una cancha de fútbol y todo el parquecito no está bien bonito hay como un sitio de eventos acá una tarima ya preestablecida allí y bueno aquí rodeamos el parque no es un parque tan grande entonces es fácil rodearlo bueno vamos a buscar entonces como les digo ese sitio que es bastante pues bonito no porque es un callejón que está pavimentado de los poquitos callejones que están pavimentados acá entonces vea mire que por acá hay un poquito más como de civilización no metámonos por acá hacemos la vuelta por aquí y yo creo que acá salimos a la variante otra vez no si aquí salimos a la variante mire que ahí van los buses de candelaria entonces demos la vuelta por acá porque aquí está la panadería bien grande y por acá salimos a los marinillos una panadería vamos a buscar el callejón que queda para el otro lado queda para allá parece que fuera a llover por acá no ojalá no nos llueva porque no nos podemos grabar nada bueno tenemos que irnos para este lado este es el callejón que yo les iba a decir entonces por acá salimos vamos a explorar este callejón porque es de los poquitos que hay acá o sea esto no es un callejón es una calle principal entonces es de las poquitas calles que hay acá por donde se puede pues circular empavimentada porque el resto casi todas las calles son destapadas entonces hay que aprovechar este mire que por acá se ve más civilización y se ve un poquito más grande el pueblo este pueblo la verdad no es que sea tan pequeño miren que es bien grandecito vean está bien chévere y pues si se nota un pueblo tranquilo yo que les puedo decir yo no he visto así gente rara gente como extraña por acá no yo veo que son puros habitantes de acá de san antonio gente que que se nota que son como trabajadores así y la gente que sale a comprar sus cosas no le veo así como como si fuera un sitio peligroso no se nota que es un sitio bastante tranquilo y eso es lo bueno de estos corregimientos que como son pueblos tan pequeños entonces no hay como mucho de qué preocuparse pero lo que sí tengo que decir es que las calles están en muy mal estado todas las calles tienen huecos todas las calles tienen huecos y en algunas partes hay como charcos para acá ya es bastante rural el sitio ya por acá ya se ve demasiado rural este sitio por acá hay un potrero vamos a ver si podemos salir por acá metamos por esta y vamos a ver si salimos este sitio es bastante rural qué tal les parece pues este pueblito vamos a meternos por acá porque esta calle está pavimentada está chévere esta calle y por acá creo que es calle mocha bueno por acá no salimos a ningún lado y acá hay como un jardín infantil está chévere ¿no? está chévere este sitio bueno vamos a dar la vuelta por acá para poder salir a la principal otra vez hay casas súper antiguas por acá y hay casas bastante modernas al mismo tiempo como esta vean acá hay una calle principal una cancha principal vamos a ver esta canchota ¿no? ah y allá está el cementerio está bueno pero entonces vamos a ver si salimos por acá porque para que podamos salir otra vez a la calle principal y acá ya es el límite del pueblo por acá ya no hay nada más entonces yo creo que por acá salimos también ¿no? si esta pareciera que es como otra calle principal y pues la vuelta es que todo por aquí está destapado pero por esta también salimos vamos a explorar también esta callecita porque pues a mí también me gusta hacer trocha y hace rato que no hacemos trocha siempre metidos en la ciudad y hace rato que no hacemos esta carretera o esta ruta destapada que tal pues San Antonio de los Caballeros así se llama este sitio este corregimiento de Florida es un pueblito bastante pequeño no pasa mucho acá y pues así cosas de gobierno pues no tiene porque es un corregimiento a la gente le tocaría ir como a Florida y todo eso y la otra que no he visto tampoco es como corresponsales bancarios como bancos así como Western Union así donde uno puede hacer como transacciones bancarias no he visto en el centro tampoco vi vi supermercados y tiendas de barrio pero no vi yo me imagino que tiene que haber algo algo así como para que la gente pueda hacer sus vueltas sus diligencias acá sin tener que desplazarse a Florida está bien mala la carretera tiene un poco de bache esta carretera y no se puede decir que es porque sea destapada porque la carretera que está así pavimentada también está en mal estado bueno aquí salimos otra a la vía principal hay una nube de sota negra vamos a ir hasta hasta el fondo del pueblo para que podamos salir ya a la variante y vamos a ver si nos da tiempo y podemos ir hasta hasta la Regina imagino que es que hay una nube pero negra esta es que se suele entonces vean por acá si hay harto comercio por acá hay demasiada actividad ah si va por acá hay una EFETI servia entrega que más hay por acá ah si hay Bancolombia si hay sino que no los había visto entonces si se pueden hacer vueltas bancarias por acá si es que uno va encontrando como cosas en el camino que no vio antes por acá hay panaderías también una panadería bien grande y el pueblo está bien bonito está tranquilo pero si las vías están en muy mal estado hay demasiado hueco y yo creo que el pueblo está pavimentado yo creo que en un 30% porque el resto de las vías son así de trochas son destapadas entonces es como incómodo la circulación así bueno entonces ya vamos llegando al límite del barrio y vamos a buscar pues la salida a la variante otra vez entonces vean por acá hay una de las calles principales que están pavimentadas y por acá salimos a la variante y vamos a tratar de salir rápido de acá de San Antonio porque hay una nube inmensa que está arriba de San Antonio bastante negra vamos para la Regina porque miren esa nube de sota que hay allí entonces tratamos de salir rápido acá de San Antonio de San Antonio de los Caballeros bueno aquí ya llegamos a lo que es el corregimiento de la Regina este ya es un corregimiento de Candelaria hay muchísimas tractomulas, camiones mucho vehículo pesado y nos llovió entonces vamos a ver como nos sale porque está lloviendo bastante duro vamos a visitarlo así de rapidez porque la verdad es que está lloviendo muy duro entonces miren que por acá este es un corregimiento pequeño también vamos a dar la vuelta por acá por esta calle principal para que lo veamos así como de rapidez porque la lluvia no deja hacer nada entonces miren que tal pues este corregimiento está bastante inundado sus casas bonitas mucho ante jardín así como de madera está bien bonito esto por acá acá no está calle principal Juanchito esto aquí es como una finquita por acá hay muchas fincas y mucha casa campestre hay mucho encierro así en ante jardines de madera de estaca y este es un pueblo también de trabajadores de acá de los ingenios que quedan acá en esta zona esta es la cancha principal de la Regina bueno por aquí creo que salimos también pero ah si no por ahí ya salíamos vean miren que eso por acá es bien bonito y creo que aquí ya es el límite del barrio ya para allá no hay nada más lo que hay para allá son puros cultivos fincas, callejones ustedes saben que a mí me gusta también meterme por allá por los callejones pero en este momento está lloviendo demasiado entonces yo no creo que un vídeo salga tan bien así porque esas gotas dañan la imagen totalmente entonces demos la vuelta por aquí y vamos a salir a otra de las vías principales de acá de la Regina vean esa es una cancha bien grande es un polideportivo prácticamente bien bonito por acá están los gallos este es un sitio bastante rural por acá hay más casitas así construidas mire que por acá se ve muchísimo lo que es los antejardines así como de encierro de madera se ve bastante eso por acá y esta es una de las vías que están pues pavimentadas uy pero por acá inunda bastante cayó una lloviznita y ya está todo inundado mire que por acá hay casas bien modernas casas grandísimas de dos y tres pisos qué tal pues es como les digo esta es una zona muy muy rural muy llena de árboles de casas fincas de finquitas donde la gente cría sus gallinas su ganado sigamos por esta calle entonces vean qué tal les parece pues este corregimiento de la Regina aquí en Candelaria Valle este es un corregimiento pequeñito es prácticamente población al lado de la carretera entonces mire pues que es bastante rural ¿no? por acá hay caballos así por acá hay como un estadero para que la gente venga pues a tomar lo que quiera vamos a pasarnos para ese lado de allá yo no sé cómo estará saliendo en la cámara porque está lloviendo bastante duro pasémonos para ese lado de allá porque por allá creo que hay otro callejóncito si hagámosle este es el otro lado de la Regina y bueno lo bueno es que por aquí también está pavimentado está bien chévere esto por acá ¿no? y este es un sitio también pequeño mire que llega hasta allí nomás vean hasta allí nomás así todo llega mire que por acá hay casas así de un piso como de terní del techo y no hay casas así como de dos pisos casi no hay para allá hay mucho callejón por acá está la virgen hay como un altar acá pequeñito por acá hasta aquí termina la calle es calle mocha esto es un corregimiento bastante bastante rural no hay mucho que ver acá en la Regina quería grabar este sitio pues también con el corregimiento de San Antonio de los Caballeros porque son sitios bastante pequeños entonces que no hay como mucho que ver son sitios pequeñitos así pero pues son sitios que son de acá del valle del Cauca y vale la pena mostrar entonces vamos a salir a la variante otra vez y yo creo que aquí vamos dejando este video porque está lloviendo mucho y sale bastante feo la imagen entonces ese es el corregimiento de la Regina amigos es un corregimiento acá de Candelaria Valle bastante pequeño pero esa calle no nos metimos vamos a dar la vuelta por aquí porque esa calle nos faltó bueno en realidad nos faltaron bastantes calles porque como les digo no quiero grabar un video así con gotas en el lente de la cámara porque sale feo entonces les grabo así por encima y rapidito pues las principales vías casa bien bonita esta ¿no? y bien antigua miren que por acá hay puros jardines ¿no? bien bonitos estos jardines vea todas las casas van así adornadas como en estos jardines bien chévere vea que bonito estos jardines está bien bonito este corregimiento de la Regina ¿no? qué chévere esto por acá uy por acá hay casas súper antigua ve está bien bonito esto por acá casas súper súper antiguas vea miren que por acá hay puras casas así de barro de esterilla o sea esas casas así que las hacen con barro y esterilla hay bastantes por acá ¿no? y allá hay un puesto de frutas por acá hay más gallos más casitas así salgamos al otro sitio por acá hay una escuelita entonces ¿qué les parece pues este sitio? este sitio me parece como más bonito que San Antonio de los Caballeros ¿no? es bastante finquero bastante rural y estas casitas aquí vea bien bonitas con esos antejardines espectaculares con esas casas así todas antiguas casi todas las casas son así como finqueras bien rurales bien chéveres se ve muy bonito esto por acá y la gente por acá yo creo que vive bien tranquila por acá ya nos metimos sí por ahí ya nos metimos entonces metemos la vuelta por acá y salgamos otra vez a la variante a la variante con candelaria bueno estos sitios así tienen callecitas así bien suaves porque son sitios pequeños ¿no? por acá vamos a ver si por acá metámonos por esta ah por acá ya no nos habíamos metido si si por acá ya nos habíamos metido bueno este sitio bien bonito bien chévere por acá demos la vuelta aquí ¿qué les parece pues este corregimiento amigos? trate de mostrarles así rapidito porque como les digo la lluvia daña cualquier video trate de mostrarles todo lo que más podía acá de la Regina de los espacios de las callecitas más importantes ¿qué les parece pues este corregimiento? a mí me gustó bastante voy a tratar de volver pero cuando no está haciendo tanta lluvia metámonos por acá miren esas frutas bien bonitas por acá por acá ya habíamos salido ¿no? ah sí por acá ya nos habíamos metido cobreo vámonos por acá ah sí por acá ya nos habíamos metido ajá sí esta es la calle bien bonita que vimos hace un rato y por acá está la otra calle con los manguitos allá bueno entonces yo creo que ahora sí recorrimos todo lo que más pudimos de acá del corregimiento La Regina en Candelaria queda acá en la vía Florida con Candelaria esta vía también conecta a Cali con Candelaria con Florida Villa Gorgona entonces hasta aquí este pequeño recorrido por estos dos corregimientos San Antonio de los Caballeros y La Regina acá con mucha lluvia espero haya salido bien la imagen que no haya salido como tan tan mojada el lente entonces espero que les haya gustado este video regalenme un like suscríbanse a mi canal compartan este video y vamos a seguir visitando corregimientos pueblos ciudades y barrios entonces nos vemos en la próxima cuídense chao chao gonna be Gracias.